Música Quinto encuentro de Enviga en Bariloche a muy poquitos días de realizarse en Perú y Descubrí Tu Destino estuvo ahí probando los mejores sabores de la región Música Aparte de ser parte de este staff de Descubrí Tu Destino sos chef, contanos que preparaste para hoy Bueno, muchas gracias por venir, antes que todo para hoy hice unos pulpos tehuelches en Escabeche del Golfo San Matías una brusqueta con pan de alga y salada con la misma sal del alga después hice unas tarteletas con tinta de calamar, langostinos y peras y después hice unas tarteletas con harina de rosa mosqueta y mejillones y enebro Todos frutos de mar, todos ingredientes que nos da la costa patagónica Correcto, todos frutos de nuestro golfo, yo soy de las grutas doy un taller de pescados y mariscos y me pareció que era lo que me representaba en este momento a mi, como para poder traer y mostrar un poco quien soy hoy así que... Y ese, en lo que soy hoy, como llegaste a la cocina, a la pastelería, a la panadería Correcto, yo soy panadera, pastelera y luego me recibí de chef pero bueno, nada, es un proceso y es una transformación constante así que por eso, hoy me representan los pescados y mariscos, capaz que mañana puede ser otra cosa Este es el quinto en viga internacional, esta vez nos toca Perú me ha tocado participar de otros, es una cosa genial sobre todo para los que amamos este oficio, para los que somos profesionales porque yo digo que no solo vamos a mostrar un poquito de lo que hacemos sino que también vamos a aprender Perú es el lugar, yo tengo en lo personal una deuda con Perú que todo cocinero debe pasar por Perú pero mi remate es que en viga nos lleva a lo profundo de Perú o sea que no solo vamos a estar en Lima y los mejores restaurantes sino que nos vamos a ir a lo profundo de Perú nos vamos a ir a la selva, vamos a ir a hacer un montón de cosas que es imposible no querer estar, no poder estar así que enamorado de en viga Realmente la gastronomía patagónica tiene muchísimo color colores violetas, morados, lo cual podes jugar y probar esto nuevo de animales que por ahí no solemos tener en el norte como el cordero, el oveja, el jacapón, diferente trucha, mucha pesca totalmente diferente a la que estoy acostumbrada además todo con climas fríos, yo vengo del calor, el tropical acostumbrarte a esto que para mi, que soy pastelera y amo trabajar con las frutas finas, con el chocolate que da, enamoradamente que bebe del sur ¿Por qué la pastelería? La pastelería, es como una gran pregunta desde, fue algo que también me atrajo a mi abuela desde muy pequeña me enseñó a cocinar entonces fue como, después de escapar tanto tiempo a la pastelería decir, esta es mi pasión, no escapes más y ahí estamos metiéndole con todo el amor a esta profesión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!